La verdad que algo importante para nuestro sector, sobre todo la zona rural y los trabajos que hemos encarado en estos meses de invierno, que son los meses más aptos para poder desarrollar estos movimientos en la zona rural. Y bueno, trabajando en conjunto, coordinadamente, hoy con Santa Clara estamos justo en el camino de Eslinde entre San Carlos Sud y Santa Clara. Un punto importante que merecía trabajo, merecía esfuerzo y bueno, dialogando, charlando con el presidente de Santa Clara pudimos llevar adelante. Y bueno, con Hessler también venimos desarrollando algunos trabajos que tienen que ver con la recuperación de los caminos rurales. Y bueno, siempre trabajando en este sector y aportando a la producción y tratando de dar soluciones a los vecinos. ¿Todo con recursos propios de cada una de las comunas? Sí, exactamente, con recursos propios, con lo que se aporta de tasa por hectárea. Y bueno, nosotros vamos desarrollando este tipo de trabajo y bueno, hoy creo que es un momento importante porque estamos pudiendo trabajar coordinadamente. Tres localidades, tres deslinde que tenemos en la localidad y bueno, en este punto que vos decías recién, poder trabajar coordinadamente y aunar esfuerzos siempre las cosas se llevan de la mejor manera. Juan Pablo, ¿se hace un trabajo técnico previamente a la mano de obra propiamente dicha? ¿Hay un estudio técnico, digo, que avale la realización de estas obras? No, yo creo que es el conocimiento por ahí de la gente que está arriba de las máquinas y de los que hicieron toda la vida estos trabajos. En este caso puntual, estas zonas son campos altos, o sea que problemas de inundación no tienen. Y sí se necesita tener el camino lo más alto posible para el escurrimiento de las aguas. Pero no, en esta zona no requiere de estudios previos, simplemente va el conocimiento del maquinista. ¿La maquinaria con la que se trabaja, de quién es? Es compartida, por ahí ponemos nosotros motoniveladora y la comuna pone tractor con máquina de arrastre o viceversa. Bueno, nos vamos repartiendo un poquito los trabajos y el combustible también, porque bueno, sabemos que es por ahí el costo más alto que tenemos nosotros, las comunas, es el combustible. Juan Manuel, estos son trabajos que mayoritariamente no se ven y a veces son erogaciones muy importantes para las comunas. Y a su vez el campo lo pide a gritos, ¿no? Estamos hablando de la producción primaria que necesita salir. Sí, es cierto, lo que decía recién Santiago, lo que dice acá el presidente comunal también de Hessler. Bueno, juntarnos y trabajar en formas asociadas. Además, el más beneficiado son la gente del campo y nosotros la comuna de Santa Clara de Buenavista, al cual tiene una amplia... el distrito nuestro tiene una gran cantidad de hectáreas, son 500 hectáreas, perdón, son 500 kilómetros de caminos rurales, más 50 kilómetros de caminos provinciales que hay que atenderlos. Hoy prácticamente la comuna no cuenta con una gran cantidad de maquinarias para hacerlo. Habernos asociados con estas dos comunas a nosotros nos favorece ampliamente y sale favorecida la gente del campo que tiene que sacar su producción. Yo creo que hoy apostar a los sectores agropecuarios que son los que nos dan la vida a nosotros los pueblos, ¿no? Así que, bueno, gracias a ellos, gracias a su colaboración, gracias a la predisposición que han puesto, creo que el más beneficiado de los funcionarios es la comuna de Santa Clara de Buenavista, ¿no? Porque darle la posibilidad a la comuna de achicar, ¿no es cierto?, y de poder controlar los caminos de la producción es algo que realmente a mí me llena de satisfacción, ¿no? Claro. Estamos hablando de que aguas abajo, siempre es importante comenzar el trabajo desde abajo hacia arriba, para que el agua pueda escurrirse mejor. Si vas a estudiar ingeniería te van a decir eso, tenés que comenzar, ¿no es cierto?, aguas abajo hacia arriba, ¿no? Y eso, bueno, lo que estamos haciendo, hoy se está haciendo un trabajo de cuneteo, estuve recorriendo y me parece un trabajo espectacular, muy bien trabajado, donde el camino estaba obedado y donde eso da la posibilidad de que la gente de campo, al poco tiempo, tengan una salida para cualquier lugar, ¿no?, para lo que sea, ¿no? Bueno, este tipo de trabajos integrados va a continuar, digo, es el puntapié inicial este límite tripartito y van a hacerse con otras comunas, ¿o se piensa seguir trabajando de esta manera con los actuales jefes comunales? No, tal cual. Mira, nosotros ya lo hicimos con Loma, el distrito nuestro al sur con Loma, ya lo empezamos hace un mes y medio atrás, y con la rechea también, y, bueno, nos quedaría un pedacito, un tramo muy cortito que tenemos con Matilde, pero es muy, muy corto, son 1.500 metros nada más que tenemos con el distrito Matilde. Pero sí, con el caso de San Carlos Sud y con Santa Clara, que son los, en el caso puntual de Gessler, son los que más kilómetros tiene, sí, tal cual, le daremos comienzo y después nos pondremos el puerto entre nosotros a ver qué parte mantiene, cuáles de las partes mantiene para tratar de tener las mejores condiciones. Para finalizar, Santiago, ¿los recursos que se emplean son genuinos de cada comuna o hay alguna ayuda del gobierno provincial? No, los fondos son los fondos propios de cada comuna y, como te decía, como contaban recién los chicos, el aporte de las maquinarias locales, tanto de la localidad de Gessler como de San Carlos Sud, siempre trabajando con nuestros recursos y, bueno, creemos que es la mejor manera y, como decía Juan Pablo, valorar la calidad humana en el trabajo también, la sabiduría de la gente que viene haciéndolo hace años, y, bueno, y eso es lo que nos garantiza. Por ahí los trabajos y la continuidad de las obras, ¿no?